Tras los resultados de las elecciones 2021 brindadas por el Consejo Supremo Electoral, los partidos políticos en contienda han evitado referirse a las cifras detalladas por la autoridad. En el caso del Partido Liberal Constitucionalista, María Aide Osuna dijo estar cotejando las actas con sus fiscales. Doña María Aide, ¿ya tiene reacción ahora sí con estos resultados? Pero ya están el 95% de los votos, doña María Aide. ¿Van a aceptar los resultados o no? Después, después. ¿Después de qué estarían esperando? Vamos a esperar, que oficialmente el documento, todavía no todo está consumido. ¿No estuvo presente usted en esa...? No, no, sí estuvo perfectamente, pero todavía no... ¿Esos datos no son reales entonces? Yo te dije la mañana que yo también tengo mi centro de cómputo, entonces hay que esperar, hay que esperar. Muchas gracias. Más temprano, la diputada reconoció que no hubo participación masiva de votantes durante la jornada electoral. Eso sí, yo no voy a mentir, es la realidad, verdad, si bien es cierto una votación masiva, masiva, como nosotros esperábamos, no, no fue así, pero sí votaron, aún hubieron bastantes votos, eso no hay duda, y te lo digo porque yo manejo un centro de votación que es la escuela de Salvador Mendieta, donde estuve con mis hijos y parientes, pues, verdad, ahí apoyando y son los que yo los apoyo también a ellos. Pero el PLC sigue sin levantar cabeza, se mantiene máximo en estos resultados, en un 15% en casi la mayoría de juntas receptoras de votos. ¿Qué pasa entonces? ¿No han logrado conquistar a los nicaragüenses? Yo te quiero decir muy claro, el PLC no levanta, sí levantó, porque hoy te aseguro, sacamos más votos que en el 2016, votos vivitos y coleando, eso te queda claro. A pesar, y debo de conocer, a pesar de los cuantos años atrás que han gastado ese dinero para desprestigiar y que todos los que querían que desapareciera el partido, aquí estamos los PLC. En el caso del Partido Alianza por la República, su representante Carlos Canales nos dijo vía telefónica que se encontraba en una reunión privada y que nos devolvería la llamada, lo que al cierre de nuestra edición no sucedió. Por su parte, Guillermo Osorno, representante del partido Camino Cristiano Nicaragüense, no atendió nuestras insistentes llamadas telefónicas. Los datos del Consejo Supremo Electoral revelan que la cifra total de los resultados de los partidos políticos en contienda, exceptuando al FSLN, ni siquiera igualan el porcentaje de votos nulos que resultaron de la elección. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.